Hoy vamos a preparar un plato sencillísimo de la vieja tradición toscana. Vamos a preparar la famosísima y riquísima papa al pomodoro. Y la vamos a preparar con un huésped especial. Mi primo Lorenzo. Ciao a tutti. Lorenzo llega directamente de la Toscana y nos explicará paso a paso cómo preparar esta delicia. No te la puedes perder. Empecemos. Para empezar la receta que necesitamos, Lorenzo, Para empezar la receta, ¿qué necesitamos, Lorenzo? Debemos preparar un simple brodo vegetal. Entonces, sedano, carota, cipolla y prezzemolo. Vamos a preparar un sencillo caldo vegetal con agua, zanahoria, perejil, cebolla y apio. Cortamos en trozos grandes el apio, así, y la zanahoria. Y también la cebolla la cortamos en cuatro, así. Y adentro una olla, en frío le ponemos las verduras, zanahoria, apio, cebolla y también algunas ramitas de perejil con agua. Y lo salamos también un poquito. ¿Y por cuánto tiempo la vamos a cocinar, Lorenzo? Por cuánto tiempo la cocinamos? Circa mezza hora un brodo vegetal clásico. Ok, entonces máximo una media hora, a fuego moderado, ¿verdad? A fuego moderado. El caldo lo vamos a cocinar con la tapa puesta. Nel mientras vamos a preparar una sencilla salsa de tomate y la preparará Lorenzo, ¿correcto? Correcto. Estamos cortando la cebolla, la piccamos muy finemente, para no sentirla cuando la vamos a comer. Te sugiero de utilizar una cebolla morada. Andiamo a mettere l'olio dentro una casseruola. En una cazuela ponemos un poquito de aceite extra virgen de oliva. En Toscana vamos a abondar con l'olio. En Toscana el aceite se utiliza bastante. Entonces es una buenísima cantidad de aceite extra virgen de oliva. Puedo inserir la cipolla. Vamos a agregar la cebolla. Portamos a apassar. La dejamos con la cebolla hasta que se ablanda un poquito. Andiamo a mettere anche due spicchi d'aglio sbucciati e schiacciati. Y también dos dientes de ajo limpios y un poquito aplastados. Y dejamos que se doren un poquito. Visita mi pagina web www.papafelice.com Ahí encuentras todas las recetas que voy preparando y también la mayoría de los productos que yo utilizo. Ahí te veo. Ya le agregamos el tomate. Tomate pelado. Andiamo un po' a schiacciare. Lo aplastamos un poquito. Andiamo anche a mettere un po' di basilico. Y también algunas hojitas de albahaca. Que dopo andremo a togliere al momento di inserire il pane raffermo. Que luego la vamos a quitar. Antes de agregar un ingrediente más. Un ingrediente esencial, especial. Un po' di sale. Salamos también a gusto, claro. Porque gusta anche un po' di peperoncino. Y también si quieres le puedes agregar un poquito de piccante. Un poquito de chile. Facciamo un po' bollire la salsa. Nos esperamos hasta que empiece a hervir. Lorenzo aprovecho para preguntarte la origen de esta receta. Que origine ha questa riceta? Es una riceta de origine povera y entonces venían utilizados los descartos de la cocina. Entonces, pan duro y una simple salsa de comodoro. Es una cocina, una receta del risco. Se reutilizan ingredientes, productos que sobraron durante una preparación normal de una comida. Pan duro y salsa de tomate. Allora, andiamo a togliere il basilico. Entonces, después de 10 minutos che empieze a hervir la salsa, le vamos a quitar los dientes de ajo y también la albahaca che le hemos puesto. Y adesso possiamo inserire il pane toscano. Però, che tipo di pane è questo, Lorenzo? È un pane senza sale. È un pane sin sale. Típico toscano, di Firenze. Se vuoi, ho preparato la ricetta e la encuentro nella descrizione del video. O, anche, te dejo una tarjeta del video arriba. Pruedalo. Buonissimo. Non solo il pane deve essere senza sale. Tamb' necessitiamo un pane duro. Raffermo. Duro. De alcuni giorni. Mira. Non fresco. Mira come si absorbe il pane, tutta la salsa di tomate che stiamo preparando. La cantidad de pan a agregar es la misma que permite absorber toda la salsa. Mira. No hay que ver salsa de tomate liquida y en la olla. Una vez que toda la salsa está bien absorbida, nos preparamos con el agregare el pan. Lorenzo, este tipo de pan, ¿en cual otra receta lo podemos utilizar? Questo tipo de pan, ¿en cualquier otra receta lo podemos utilizar? Nosotros en Toscana lo hemos utilizado, sobre todo, para la minestra de pan, después, de consecuencia, la rebollida, o también una supa de funghi. Hay otra receta donde podemos utilizar este tipo de pan. Por ejemplo, una sopa de pan, y luego la famosa rebollida, y también una sopa con hongos. Si quieres que haga alguna de estas recetas, déjamelo saber, escríbelo en los comentarios. Y adesso andiamo a mettere del brodo vegetale precedentemente preparato. Y le vamos a agregar el caldo vegetal que hemos preparado. Esto para permitir y facilitar que el pan se vuelva siempre más blando, más suave. Y si te ha gustado la receta hasta aquí, considera poner pulgar arriba, dejar un comentario y compartir el video. No sabes cómo me apoyas con el algoritmo. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Para ser avisado cada cuando subo un nuevo video. Es gratis y a mí me apoyas muchísimo. Lorenzo, cuánto brodo le dobbiamo aggiungere a esta receta? Quanto caldo le vamos a agregar a la receta? Allora, la tradición me gustaría que existan casi todas las fiestas de panas intere. Pero yo preferiría tener una via de mezzo entre una crema y las fiestas de panas intere. Entonces, esta, más o menos, puede ser la giusta consistencia. Ok, la cantidad de caldo que le vamos a agregar depende mucho del tipo de papita que queremos obtener. Por ejemplo, en la tradición toscana, algunos dejan el pan entero, los pedazos de pan entero. A Lorenzo, por ejemplo, le gusta el pan un poquito desmorronado con este tipo de consistencia. Vamos a obtener una papita, mira, así. Yo diría que sí, amo. Ok, y ya está. Este es el resultado que vamos a obtener. Mira. Y le podemos apagar. El pan está bien suave, todo desmorronado. Está perfecto. Y lo vamos a emplatar con un cucharón. Se rellena. Mmm, qué delicia. Y andamos a guarnir. Prima con un poco de óleo a crudo. Ok, le agregamos un poquito de aceite extremista de oliva arriba y terminamos con algunas hojitas de albahaca. Y aquí está. Qué maravilla de plato. Sencillo, pero riquísimo. Y listo. A probarla. Lorenzo, la verdad. Para ver si salió bien o no. La verita me debí dire. Si es venuta bien o no. Ok. Así ya. Se come caliente. Entonces, provecho. Si te sobró la papa al pomodoro y está frío y quieres comerla, revuélvela a calentar arriba del quemador agregándole o el caldo vegetal que te sobró o también un poquito de agua. A mí me encanta. ¿Verdad? ¿Salió bien? Sí, sí. Bien. Salió súper bien. Entonces, ¿qué esperas? Cocínalo también tú y dime si te gustó. Un agradecimiento especial a mi primo Lorenzo. Ojalá preparamos otras recetas más juntos. Cierto. Volentario. Volentario. A la próxima. Un abrazo y un beso desde Papa Felice y... Lorenzo. Y Lorenzo. ¡Chao! Hasta pronto. Gracias.